Te damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. La bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. Capítulo 1. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Habíamos visto anteriormente la creación en el principio. Dios ya preparó un hogar para la gente. También dijo sea la luz, fue la luz. ¿Se acuerdan qué significaba luz? En hebreo or, que quiere decir la conexión del hombre con Dios. También Dios separó las aguas de las aguas. Creó una capa, una atmósfera que hizo la división. Y así está preparando el ambiente para que se pueda habitar. Pero después también estamos en el tercer día. El tercer día que representaba el tiempo en que empezaban a salir los primeros frutos para nosotros es la resurrección. Y bueno, el versículo 13 terminaba, ¿cómo terminaba? Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Si se fijan, ¿cómo se cuenta el día en la Biblia? Tarde y mañana, no mañana y tarde. Nosotros contamos, por ejemplo, mañana y tarde. Pero la Biblia cuenta tarde y mañana. O sea, ahora comienza el día. Ahora está comenzando el día. Y mañana a esta hora va a terminar. Mañana a la mañana va a continuar el día. Entonces, tarde es el comienzo, mañana es la continuación, se puede decir la finalidad. Versículo 14. Dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales. Vamos a analizar entonces este versículo. Después de que está todo ya el firmamento, dice que Dios creó lumbreras. Lumbreras. Podemos entender entonces que acá Dios empezó a formar el sol, la luna y las estrellas. El sol, la luna y las estrellas. Pero hay que saber para qué. Para qué creó el sol, la luna y las estrellas. Por eso tenemos que ver también. La palabra lumbrera en el hebreo se dice meorop. Meorop. Así está, ¿no? Lumbreras. Atiendan muy bien, esta palabra meorot tiene una raíz de or. Tiene una raíz de or. Meorot. Eso es muy importante. Atiendan cada cosa que digo porque si se pierden no van a entender nada de lo que digo. La palabra meorot. ¿Qué era meorot? Lumbreras. Tiene una raíz de or. ¿Y se acuerdan qué era or? Luz. Luz. Entonces, quiere decir que esta meorot se relaciona con la luz. ¿Y qué era luz? Conexión del hombre con Dios. Bueno, en síntesis. La idea que yo quiero hacer entender que Dios lo que está creando es las lumbreras. Fíjense, para conectar al hombre con Dios. O sea, si ustedes ven el sol, la luna y las estrellas. ¿Para qué creen que están ahí? Y para que haga calor, para que haga frío. No. Aunque ese es el objetivo, pero el objetivo principal es para conectar al hombre con Dios. ¿Cómo las lumbreras podrían conectarnos con Dios? ¿Cómo la luna, cómo el sol, las estrellas, podían conectarnos con Dios? ¿Y qué dice más aquí? Dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos. Ya sabíamos lo que era expansión en la capa que Dios formó. Entonces, las lumbreras iban a estar arriba y nos iban a mostrar movimientos. Miren lo que dice acá. Para separar el día de la noche y sirvan de señales. Ahí aparece otra palabra, ¿no? Señales. Y la palabra señales, leotok. Leotok. ¿Qué habla en hebreo? Tok. Lehotok. Y atienda muy bien esto, esta palabra lehotok. ¿Por qué es importante que aprendamos esta palabra? Yo quiero que se den cuenta, porque si no, no vamos a entender qué es lo que nos está hablando Dios. Primero ya, a través de que entendemos que es lumbrera, sabemos que el sol, la luna y las estrellas son lumbreras y que están acá para conectarnos con Dios. ¿Cómo sabemos eso? A través de las letras pictográficas, el hebreo. Que es una resh, o sea, un hombre, una aleph, la presencia de Dios y conexión. Podemos saber que para eso están. Pero, ¿qué sigue diciendo? Entonces, está la palabra lehotok. Leotok. Sí, yo leía así. Leotok. Bueno, dentro de esa palabra, eso es señales. Dentro de esa palabra está la palabra ot. ¿Cierto, no? Una raíz ot. Atienda la palabra ot. Tiene dos letras importantes. La letra ot es la aleph y la taf. Y la letra, la palabra ot quiere decir señal. Muy importante. Acá dice leotok, señales. Y la letra ot, señal. La señal. Le es prefijo, la señal. Entonces, es importante. Bueno, vamos a traer a nuestro castellano, porque si no, no vamos a entender. Dios creó lumbreras. Ya entendemos que la lumbrera es para conectarnos con Dios. Pero, ¿a través de cómo? A través de señales. Quiere decir que las lumbreras van a manifestar tiempos, momentos y ocasiones en el cielo. Es por eso que nosotros vemos cuando la luna está llena, menguante, luna mediana, cuando el sol sale, cuando el sol entra, cuando el sol sale, amaneció, cuando el sol entra, oscureció. En el caso de nosotros, por ejemplo, a través de que el sol va entrando, ¿qué entendemos? El día va comenzando. Un día va terminando y otro día va comenzando. También cuando está la luna nueva, ¿se acuerdan? Era cuando comenzaba un mes. Entonces, también nos muestra cuándo se van a hacer las reuniones. Esa está en la siguiente palabra de Dios. Entonces, tenemos lumbreras, tenemos señales. Lumbrera, cómo conectarse con Dios. Para conectarse con Dios. Señales, las lumbreras van a hacer manifestaciones. Y esta palabra, leotop, o op, op, aparece en Isaías 7.14. Podemos ver un ratito. Isaías 7.14. Isaías 7.14. Señal. Ot es señal. Parece difícil, pero no es difícil y es importante que entendamos. Para que nosotros podamos saber. Lo que nosotros estamos haciendo, normalmente, ya está en Génesis. Por eso es importante estudiar la Torah. Isaías 7. Isaías 7.14. Atiendan acá. Dice, Isaías 7.14. Miren lo que dice ahí. Por tanto, el Señor mismo os dará Ot. Ot dice. Por tanto, el Señor os dará Ot. ¿Qué es Ot? Señal. Y Ot se escribe Alef-Taf. Alef-Taf son las dos letras principales del alfabeto hebreo. O, lo que en griego sale, principio y fin. Alfa y omega, conocido en el griego. ¿Entienden? Y la Ale representa a Elohim, a Dios, su fuerza. Y la Tab representa a Yeshua, que iba a morir por nuestro pecado. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos va a mostrar señales en el cielo. Quiere decir, Dios nos va a mostrar las manifestaciones para creer en Yeshua. Estamos hablando, vamos a hacer un pequeño resumen, para los que llegaron un poco tarde. De las lumbreras que Dios creó en el cielo. Sol, luna y estrella. Que representan la palabra Or. Y la palabra Or, habíamos visto que es conexión del hombre con Dios. Entonces, a través de las lumbreras, Dios va a conectarse con el hombre. Pero, ¿cómo? A través de señales. No es que las lumbreras van a estar ahí nomás. Si las lumbreras van a manifestarse. ¿Cómo se van a manifestar? Con el día y la noche, con la luna nueva, luna llena, luna... Todos los colos, todos los que hay, las estrellas también van a manifestarse. Van a tener señal. ¿Se acuerdan cómo llegaron los magos del oriente hasta Belén? ¿Qué les guió? Una estrella. Entonces, el ángel que le dijo, esta es la señal, dijo. Esta es la ot. Hallaréis al niño envuelto en un pañal, en un pesebre. Envuelto en pañal, en un zucca, en un pesebre, dice. Esa es una señal le dio. Y su estrella hemos seguido, dice. Quiere decir que Dios usó la estrella para guiar a esos magos del oriente. Entonces, estamos viendo que, desde Génesis, entonces, está cumpliendo que Dios va a usar estas lumbreras para manifestar unas señales para ponernos a nosotros en visión al Hijo de Dios. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de cuándo son estas señales? Porque ahora puede aparecer una señal. Entonces, ahora tengo que salir a mirar la luna o el día. ¿Cuántos días hay? ¿Cuánta luna nueva hay? Mucho, ¿no? Entonces, lumbreras en el cielo para conectarnos con Dios. Señales para saber los movimientos que nos van a guiar cómo encontrarnos con Dios. Génesis, Isaías 7, dice. Por tanto, el Señor mismo dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Y va a venir una señal que iba a hacer que nosotros podamos entender quién es el Mesías. Isaías 8, entonces, está conectando con Génesis. Bueno, eso fue para tener en cuenta eso. Volvamos a Génesis. Recién estamos en el versículo 14, ¿no? Bueno, dice. Dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales. Od, ¿no? Señales. Od, alfa y omega. Principio y fin, al-estaf. Para las estaciones. Para días y años. Las señales van a servir cuando estemos dentro de las estaciones. Y esta palabra estaciones es importante entender. Ahí en la Torah hebrea, ¿cómo está escrita la palabra estaciones? Fíjense, festividades, dice. Se dan cuenta que lastimosamente se quitó una palabra muy importante y ahí no podemos entender nosotros lo que Dios nos está queriendo decir. Acá no quiere decir estaciones. Y yo también busqué la traducción en el hebreo y me salió la palabra, un ratito, Moedín. La palabra Moedín. Así está escrito. Moedín. Y Moedín no quiere decir estaciones. Nosotros cuando entendemos estaciones se nos viene directamente a la mente primavera, verano, otoño, todas estas cosas. Eso se nos viene. Pero Moedín quiere decir citas, reuniones, asambleas o festividades. En Génesis 1 ya estábamos viendo que estaban ya Dios planeando sus citas, reuniones y festividades. Entonces, imagínense, está creando las lumbreras, el sol, la estrella y la luna. Está poniendo que las lumbreras van a dar señales, van a manifestarse, no es que van a estar nomás ahí. Pero ¿cuándo? En las estaciones, en las festividades bíblicas. Por eso es que se cuenta cada 15, cada primero del mes, cada fecha, cada tanto. Los astros van a marcar los tiempos en que tenemos que reunirnos para Dios. Son citas. Dios está preparando entonces citas bíblicas. ¿Cuáles serían esas citas bíblicas? Shabbat, Pesat, Primicias, no, panes sin levadura, Primicias, Shavuot, Pentecostés, Yonterúa, Yonquipur y Sukkot. Shabbat, Shabbat y Pentecostés el mismo, ¿no? Janucan no. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Me dan cuenta que la Biblia ya oye, a Cosa de Inácuri. Había sido. Muy contento. A fiesta, o mia. Pe, pasto, con, no, cua, hay ni bablas, y betas. A Génesis 1 y ma o y maray. Génesis 1. No, pero, la aña, entienda, ya hay cuá, moah, y el hebreo. Ahora se dan cuenta por qué algunos dicen, maray con la hebreo estudiata. Claro, porque si no estudia el hebreo, o por lo menos alguna palabra, neko tengo, estudia para estudiar el hebreo. Pero por lo menos alguna palabra ya entenderá, ya pilla jamá, pea. Entonces, la palabra moed, estaciones, quiere decir citas, reuniones. Y la palabra moedín tiene las letras men, yot, dalet, ayin, bat y men. ¿Está bien? Ayin, dalet, yot, men. ¿Está bien, no? Bueno, la men es agua, la bat es una estaca, la... no, ayin es un ojo, ¿sí o no? Un ojo que ve todo. Y la dale es una puerta, y la yot es una mano, y la men es agua otra vez. Entonces, si queremos identificar qué será lo que significa la palabra moedín, o sea, la palabra estaciones en el hebreo, podríamos tener este significado. Las naciones unidas miran la puerta apoyados por la mano. Las naciones, el mundo entero va a estar observando una puerta, ¿no? La puerta es, nosotros sabemos que es el Mesías. Después, ¿qué otra letra? Apoyados, la estaca, ¿no? Con la mano. Y ahí sobra todavía una letra men. Men significaba también pueblo. Entonces, puede ser, dentro de las naciones hay un pueblo que va a estar observando la puerta y apoyado por una mano. Y uno puede decir, ¿de qué será que se trata eso? ¿Qué es lo que vamos a estar observando? Observar es lo que hacemos cada vez que nos reunimos en las festividades. Por eso estamos haciendo las festividades. Entonces, dentro de una nación va a haber un pueblo que va a estar observando las festividades, apoyado por una mano. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos va a estar apoyando. Él va a ser nuestra guía. Esto quiere decir la palabra moed o estaciones. Bueno, entonces, dijo luego Dios, haya lumbreras. ¿Para qué eran las lumbreras? Para conectar a Dios con los hombres. En la expansión de los cielos, para separar el día de la noche. Y sirvan de señales, que son las señales, manifestaciones. Las lumbreras tienen que darnos manifestaciones. Cambios. Recuerden que Dios dice que en los últimos tiempos habrá, la luna se oscurecerá, el sol se apagará. Habrá manifestaciones. Señales para las estaciones, para días y años. Para días y años. ¿Qué quiere decir? Las lumbreras van a darnos señales para saber cuándo es Pesad, cuándo es Shavuot, cuándo es Pentecostés. Para eso están estas cosas establecidas ahí. ¿Se entiende muy bien, no? Bueno, vamos a ver dónde está escrito que va a haber esta festividad para poder quedar. Levítico 23. Acá se puede leer entonces las Moed. Las Moed del Señor sagradas. 23. Habló el Señor a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamareis como santas convocaciones, serán estas. Yo busqué esta palabra, santas convocaciones, y me salió en el hebreo, Micra Kodesh. Micra Kodesh. Levítico 23. 1 y 2. ¿Y saben qué significa Micra Kodesh? Kodesh es santo o sagrado. Y Micra, escuchen bien, reunión pública o lectura pública. Eso es Micra. Eso es muy importante. Entonces, yo pensaba, ah, entonces las santas convocaciones son para reuniones públicas, dice. O sea, no es reuniones personales. Quiere decir que Dios estaba estableciendo las festividades bíblicas para reunir al pueblo, para reunir el grupo. No existe la reunión personal. ¿Y para qué quería que se reúnan? Acá sale lectura pública, para leer algo. Micra significa lectura. Bueno, fíjense, Micra Kodesh, ¿ese qué palabra es? Acá dice, santas convocaciones. ¿Y dónde estamos leyendo? Versículo 2 de 23, dice. Habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como Micra Kodesh. Santas convocaciones. Reuniones públicas para leer. Para eso se hacía. ¿Y cuál es la primera santa convocación que aparece en la Biblia? ¿Cuál creen que es la primera? Vamos a leer la Biblia. Versículo 3. Seis días se trabajará, más el séptimo día será Shabbat. Será Shabbat. Santa convocación. ¿Qué era santa convocación? Micra Kodesh. Ningún trabajo haréis. Día de Shabbat es del Señor en donde quiera que habitéis. ¿Por qué Dios arranca sus santas convocaciones con el Shabbat? Y la palabra Shabbat yo también he visto de un verbo. El verbo Lashébet. Verbo Lashébet. De ahí viene la palabra Shabbat del verbo Lashébet. ¿Y saben qué significa Lashébet? Sentarse. O sea, en el Shabbat lo que Dios quiere que una persona haga es. Bueno, hoy llegó el día de reposo, hoy es Shabbat, hoy voy a dormir. No. Dios que quiere que haga uno en el Shabbat, se siente. ¿Y qué era que tenía que convocar? Vamos a combinar la palabra. Si Shabbat tiene la raíz de sentarse, de descansar para sentarse. Es como que vos estás caminando y Dios te dice, bueno, siéntense para descansar. Eso nomás, sentarse. Pero para algo. ¿Para qué dice ahí? Para una santa convocación. Para una Micra Kodesh. De volver. De volver a la actitud de Shabbat. Ah, también. Shabbat de ahí. Aportación de Juan. Shabbat también tiene un verbo de Shubi, que es volver a la Torah. Regresar a la Torah. ¿Y qué era Micra Kodesh? ¿Quién se acuerda? Santa convocación. ¿Para qué? Micra lectura. Entonces, santa convocación para sentarse a leer o aprender. Y pública. Se está dando cuenta de todo lo que estamos viendo con esta palabra en hebreo. Entonces, cuando Dios estaba ordenando sus festividades a través de las lumbreras, a través de las señales, era para que su pueblo se reúna a estudiar Torah. La Shebet y Shubi quiere decir, siéntate, regresa, vuelve para estudiar Torah. Por eso, eso está mandado desde Génesis 1 ya. Dios ya estaba planeando ya hacer. Entonces, ¿son importantes o no? Los Shabbat y los Shabbatón. Los Shabbatón son las festividades anuales. Los Shabbat semanal. Ahora, ¿por qué Dios pone al Shabbat en primer lugar? A la reunión semanal, ¿por qué le pone en primer lugar? Porque Dios no quiere que lleguemos a un Shabbat, a una festividad bíblica, sin estar preparado ni capacitado. ¿Y cómo uno se prepara? ¿Cuándo comienzan las festividades bíblicas? Por ejemplo, Pesat, que ahora comienza a la tardecita. Pane sin levadura, que ahora comienza a la tardecita. ¿Y qué hora termina? A la otra tardecita. Primicias también. Shabbat comienza a la tardecita, termina a la tardecita. Yonterúa comienza a la tardecita, a la tardecita. Yonquipur, todo igual. Shabbat también comienza a la tardecita y termina a la otra tardecita. Quiere decir que Dios nos quiere entrenar semanalmente para llegar a las festividades anuales. Para que una persona no esté preguntándose, ¿y cómo se prepara? ¿Cómo se hace? Ya está preparando, está ensayando semanalmente. Y nosotros sabemos, según una profecía, vamos a mirar Isaías 2. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el Shabbat milenial? El Shabbat también representa al milenio. Vamos a mirar Isaías 2, versículo 2. Fíjense que el título dice, reinado universal del Señor, dice. Este es para el milenio. Fíjense lo que se va a hacer en el milenio. Ahora podemos entender que lo que estamos hablando es correcto. Que el reposo, el Shabbat, es para reunirse, para estudiar la Escritura. Versículo 2. Acontecerá en lo postredo de los tiempos, que será confirmado en el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Fíjense lo que dice. Correrán a él todas las naciones. ¿Para qué? Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. La profecía está diciendo que en el futuro de Jerusalén va a salir la ley y la palabra del Señor. Yajá, Pepe, ¿para qué? Yajá, Yaguapu, ya estudia. ¿Sí o no? En ese tiempo, cuando venga el Mesías, nosotros nos iremos todos, de todas las naciones vamos a venir, los ángeles nos van a recoger, y nos vamos a sentar alrededor del Rey, que va a ser Yeshua, y vamos a sentarnos a estudiar la Torah. Ahí comienza el Shabbat de Yeshua, de Jesús. ¿Entienden lo que estoy hablando? Eso es el significado del reposo, del Shabbat. Por eso hacemos cada siete días. El séptimo milenio va a ser Shabbat del Mesías. Entonces, otra vez, para que no nos olvidemos, Shabbat entonces tiene el verbo, la Shebet, la Shebet quiere decir, siéntate. Juan nos aportó que también tiene otro verbo, Shubi, Shubi quiere decir, regresa, o regresa a la Torah. Shubi Sefer, regresa al libro. Entonces, podemos entender entonces, que Dios, y Dios quiere que nosotros tengamos una santa convocación, una Mikra Kodesh, cada Shabbat, o sea, para reunirnos a estudiar la Escritura, quiere que nos reunamos cada séptimo día. ¿Cómo? En público. Mikra, quiere decir leer en público, lectura en público, para aprender. Bueno, eso es lo que significa el Shabbat. Mucha gente siempre se preguntó si esta fiesta era solamente para los judíos, o los israelitas. Por eso quiero ver ahora números capítulo 15. Si estamos leyendo Génesis, y Génesis no tiene, todavía no existe ni judíos, ni israelitas, o existe ya, quiere decir que no estaba hablando para judíos, ni israelitas, estaba hablando para todo el mundo, porque Génesis va dirigido a todo el mundo, todavía ni siquiera creó al hombre. Así que es imposible decir que esto se refiere a un determinado, una determinada raza, sino a todo lo que crean en la palabra, todo lo que se unan a este pueblo. Números 15. Números 15. Atiendan bien. Esta ley es solamente para los judíos. Números 15. 15. Vamos a ver qué dice acá. Desde el 14 vamos a leer. Números 15. 14. ¿Encontraron, no? Dice, Y cuando habitaré con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciera ofrenda encendida de olor grato al Señor, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero, dice, que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestra generación como vosotros. Así será el extranjero delante del Señor. Un mismo estatuto para el judío, el israelita y el extranjero. Entonces, estas festividades, este Shabbat, no es solamente para los judíos. Así que el que diga esas cosas no entendió la palabra de Dios. Es para todo lo que aceptamos a Yeshua, a Jesús, como nuestro Salvador, y estamos caminando en su palabra. Bueno, creo que entendimos bien este punto. Vamos a volver a Génesis. Bueno, entonces, el cuarto día arranca la creación de las lumbreras. Recuerden que estamos viendo también las festividades como sombra de los días. Y si el cuarto día arranca las lumbreras, ¿qué festividad viene el cuarto día? Shavuot. Primero, el pueblo se reunió alrededor del monte. Y Dios le entregó la Torah, las leyes, los mandatos, los estatutos al pueblo. Dice que descendía también, la voz de Dios se escuchaba como shofar. Se escuchaba como voz de trompeta. Eso quiere decir que había muchas señales en el cielo. Muchas manifestaciones. Había truenos, relámpagos, fuegos. Quiere decir que el clima estaba haciendo una manifestación y Dios le estaba entregando algo al pueblo, que era la Torah. ¿Y qué hay en la Torah? En la Torah está las festividades bíblicas, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces, podemos ver que el cuarto día, cuando Dios creaba las lumbreras, estaba creando las fiestas bíblicas y la profecía acerca del Mesías que iba a venir. Directamente podemos ver eso. ¿Están entendiendo? Bueno. Versículo 15. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios, el ojín, las dos grandes lumbreras. Esto es muy importante también. Dios le llama lumbrera, ¿no? Que alumbra, que conecta, nos conecta con Dios. La lumbrera mayor, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Las estrellas también sirven de señales, ¿no? En las constelaciones. Y las puso Dios en la expansión sobre los cielos para alumbrar sobre la tierra. Ya nosotros entendemos qué hacen entonces esas lumbreras. La lumbran de día, de noche, la luna, cuando hay luna llena, las estrellas brillan. Y Dios dice que colocó sobre la expansión. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto, el día cuarto. Ahí terminó ya el día cuarto. Se acabó, ¿no? Fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Bueno, lo importante acá, ¿para qué están estas lumbreras? ¿Para qué Dios puso estas lumbreras? Acá dice, versículo 18, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. La luz de las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, cuando seamos dirigidos por estas lumbreras, por estas señales, por estas moedín, vamos a empezar a separar la luz de las tinieblas. ¿Qué es la luz? La conexión con Dios. ¿Qué es la tiniebla? Fuera del campamento. Habíamos visto ya esta palabra. Fuera del campamento. Era tiniebla, ¿no? Oscuridad. Entonces, a medida que nosotros empezamos a reconocer la actividad de Dios, la obra de Dios, vamos a unirnos más con Él y vamos a dejar ya este sistema. ¿Esto dónde está escrito? Yo quiero ver un texto. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Bueno, nosotros sabemos que acá está hablando acerca de la venida del Señor, ¿no? Versículo 18. 4, 18. Primera de Tesalonicenses. 4, 18. Miren cómo comienza. Está hablando del tiempo en que va a venir el Señor y dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, dice. Cuando empiecen a llegar los tiempos finales, cuando empiecen a venir el tiempo en que creemos que se acerca el Señor, y creo que estamos en este tiempo, quiere que nos alentemos uno a otro con estas palabras. ¿Qué palabra? Pero acerca de los tiempos, de las moed, ¿no? Y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Encontraron todo, no? Primera de Tesalonicenses 1, 5. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Dice que cuando aparezca Jesús, va a ser como un ladrón en la noche. ¿Cómo es un ladrón en la noche? No avisa. Sin avisar. De que tranquilo, de que tuve, aún de la montaja. No avisa. Ustedes ven que un ladrón, señor Arnaldo, esta noche quiero ir a robar su casa, por favor, déjeme todas las cosas afuera. No. No va a avisar eso jamás. Aparece nomás allá y ¡boom! Entonces, el día del Señor será como ladrón en la noche. Dice, pero ¿para quién? ¿Para quién va a ser como ladrón en la noche? Para los que no estaban preparados. Para los que no conocían las señales, las lumbreras, lumbreras, la conexión con Dios. Para ello va a ser como ladrón en la noche. Para la gente que está ahora celebrando festividades que no están en la Biblia. Para la gente que está viviendo totalmente lo contrario a Dios. Cuando aparezca Jesús, va a ver lo que hace Dios. Todo desesperado, gritando. ¡Ay, auxilio, mamá, papá! Porque no está, va preparado. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Versículo 2, ¿no? 1 Tessalonicense 5, 2. 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta y no escaparán. Esto quiere decir cuando el mundo esté buscando la paz. Cuando el mundo esté diciendo, tenemos que lograr la paz a toda costa. Ahí va a venir la destrucción repentina. Porque el precio de esta paz es alejarse de Dios. El hombre quiere una paz, pero sin Dios. Fíjense ustedes nomás en la mente. La mayoría de la gente prefiere hacer todo su deseo, vivir como se le antoja, pero que no le pase nada. ¿Sí o no? Quiere disfrutar, quiere gozar de la vida, pero que no le pase nada. Así quiere, piensa que tiene paz. Entonces, busca esa paz. Por eso, contrata guardia, pone su dinero en el banco, trata de conseguir las cosas que le defienda, que le proteja. Quiero paz. Quiero esto, quiero que no me molesten. Entonces, entre eso está, no quiero que me hablen de Dios. Porque cada vez que te hablan de Dios, ya te ponen nervioso, te ponen nerviosa, ya no entienden más, ya te dicen que no está bien esto, ya. No, cuando te hablan de Dios, ya no tenés más paz. Pero el hombre quiere paz. Entonces, busca una paz, pero sin Dios. Los israelitas querían paz, querían vivir tranquilos. Pero a medida que caminaban delante de Dios, Hatea, se suecuala, y yetu, uvea, la diope, ya seguí. Va a ser difícil de seguirle a Dios. Al final, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a poner un líder y volvamos a Egipto. Así decidieron, ¿no? ¿Por qué querían volver a Egipto? Porque dice que ahí vivían mejor. Aunque los egipcios le daban latigazo, pero para ellos era mejor. ¿Qué tipo de paz busca el hombre? Recuerden que Jesús, Yeshua dijo, la paz que yo les doy, no es como la paz que el mundo les da. Así es. La paz que yo les doy es la seguridad de estar con Dios. Esa es la paz. Pero si a vos no te gusta Dios, no te gusta Jesús, no te gusta estar con Él, ¿acaso vas a tener paz? Si vos te casás con una persona que no le quiere, que le odia o que te molesta su presencia, ¿vas a estar feliz con esa persona? No. Vas a estar amargado o amargada. Así es igual. Entonces, ese no va a ser paz. No es una paz. No están buscando una paz. Igual, una persona que sabe que un día va a estar con Dios, pero realmente no quiere estar con Dios. Realmente ama este mundo, quiere gozar, quiere vivir. Va a ser un martirio estar preparándose para un día vivir con Dios. No sé si me entienden lo que digo. Va a ser un dolor. Ay, fiestas bíblicas, ay, moedines, ay, Dios mío. Ay, fiestas paganas, carnaval. Ay, jú, 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 jú. ¿Sí o no? Eso sí. Bailes. Día de los enamorados. Año nuevo, navidad, bombita. Y jú, jú. Pero cada vez que llegan, Shavuot, Pentecostés, ay, Shavuot. Por ejemplo, cuando hacemos nosotros las fiestas de Shavuot, el mundo está caigüe, nosotros todos ahí, vamos a Shavuot, ¿dónde se van? Tenemos nuestra celebración, jambabio, pero raro, ¿no? Mira, si no es nuestra alegría, si es nuestra felicidad, vamos a estar amargado. ¿Me entiendo, no? Diferente. Si la persona que me dijeron, este va a ser tu esposo, esta va a ser tu esposa, dedícate, prepárate, trabaja, y a mí me gusta, yo le quiero, yo le amo, con todo mi corazón yo me voy a preparar. ¿Cómo se llama Jacob? Cuando él sabía que se iba a casar con Raquel después de siete años, él dice que le parecían que eran cortos los días, dice, ¿por qué? Porque le amaba, dice, le amaba a su futura esposa y por eso trabajaba y no le parecía nada, igualito. Si nosotros amamos a Yeshua y queremos estar un día con él, no nos va a parecer carga sus festividades. Bueno, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, dice. Nosotros no estamos en tinieblas y recuerden que en Génesis dice, yo no me voy a mirar, en Génesis decía que esto, el versículo 18 decía, para señorear en el día y en la noche para separar la luz de las tinieblas, dice. Y nosotros no estamos en tinieblas. Entonces podemos entender que si nosotros no estamos en tinieblas, nosotros estamos dentro de las señales, dentro de las moed, dentro de las festividades que Dios preparó para no estar en tinieblas. ¿Eso quiere decir o no? Exactamente eso quiere decir. Si dice que no tenemos, no estamos en tinieblas, quiere decir que estamos en los tiempos de Dios. ¿Y qué decía ahí en Tesalonicense? Uno, cinco, cinco, uno, cinco, uno. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, que yo escriba. Aquí sale. Yo no tengo necesidad de decirle acerca de los tiempos de Dios, porque en Génesis ya hay cuavo y. Vean el añadeñan y nos sorprendemos. Ay, la como la duele en la noche. No, nos va a sorprender como la duele en la noche, porque estamos celebrando las fiestas de Dios. Entonces, muy importante esta fiesta, Arakae. Javier, soy importante y te digo ahora. Muy importante. Versículo 6. Por tanto, no durmamos. Fíjense. Por tanto, ya que estamos en la luz y no estamos en las tinieblas, estamos en la conexión con Dios, estamos bajo la guía de las lumbreras, anilla que. Si nos velemos y seamos sobrios. Sobrios quiere decir despierto, atento. No. Es que pare ahí, es que pare ahí como el que maneja y ya está durmiendo. Imagínense manejar un colectivo grande y vos así te va. ¿Eso es normal? No. Vos para manejar un camión grande, ¿cómo tenés que estar? Bien despierto, bien atento. La vida espiritual delante de Dios es así también. Y esas festividades bíblicas me despiertan cada tiempo o no. Por ejemplo, yo ya estoy un poco débil, me estoy debilitando, mi espíritu ya se está cansando, estoy... Pero viene una festividad, se renueva otra vez. Me parece que me despierta otra vez. Eso hacen las festividades bíblicas. Ay, ya llega Shavuot, ya llega Pentecostés, ya llega Yonterúa, vamos a tocar otra la trompeta, vamos a traer nuestra fruta, vamos a comer otra vez los panes sin levadura, una copita de vino, una copita. Vamos a ver otra vez video. Parece que nos despierta otra vez o no. Y no solamente esas fiestas. Cada semana vamos despertando con los Shabbat. ¿Dai poi besándola o qué ande? Si cada semana recordamos el Shabbat, vamos a estar siempre prestos. Pero la persona que se va alejando, se va ahí, se conecta más en el mundo, poco a poco va ahí durmiéndose. Va cerrando o manejando un camión y durmiéndose. Pues lo que duermen, versículo 7, de noche duermen. Y lo que se embriagan, de noche se embriagan, dice. De noche quiere decir donde no hay la luz. Donde no hay la luz quiere decir donde no hay conexión con Dios. Entonces, si vos estás sin conexión con Dios, o sea, ahora podemos entender que estar sin conexión con Dios es no tener festividades, no tener Shabbat, no tener reuniones. Entonces, poco a poco te vas a ir durmiendo. Y ahí sí, el ladrón cuando venga, ¿qué va a hacer? Te va a sorprender. ¿Por qué? ¿Tú se te quedan de? ¿Sí o no? ¿Me entienden o no? ¿Se entiende o no? Dice, los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, versículo 8, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Nosotros, dice, somos de día. ¿Qué quiere decir? Andamos bajo la luz. ¿Y qué era luz? Or. Or, lumbrera, conexión del hombre con Dios. Perfectamente, Dios nos habla. Por eso, Yeshua que dijo en Juan capítulo 8, cuando la mujer era adúltera, le dijo, vete y no peques más. Después, ¿qué le dijo? Yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Las festividades bíblicas sombra de quién son. ¿Sombra del Mesías o no? Sí o no. Vamos a ver un poco en Colosenses, las festividades bíblicas, ¿qué dice ahí? Son sombra del Mesías. Colosenses. Colosenses capítulo 2. Justo este es un texto que mucha gente usa mal, ¿no? Acá en Colosenses la gente piensa que vos tenés que guardar o si no te van a condenar, ¿por qué no guardar? Pero la verdad es que aquí le están juzgando porque están guardando la festividad bíblica. Recuerden que en Tesalonicense dice, ustedes ya conocen sobre los tiempos, ya no tengo necesidad de hablarles. Y nosotros andamos en luz, no en tinieblas. Y si eso relacionamos con Génesis, va directo a las festividades bíblicas. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es el Mesías. Cuerpo quiere decir la sustancia, la finalidad. La finalidad de las festividades, ¿quién es? El Mesías. Estar en su reino. Por eso nadie te puede juzgar por comida, bebida, luna nueva. Hasta la comida está incluyendo. La comida también tiene una sombra profética. Dice, o bebida, o cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo. ¿En qué sentido no te tienen que juzgar? Porque para los judíos, para que vos guardes las festividades bíblicas, tenía que cumplir los requisitos rabínicos. Muchos requisitos de los rabinos tenían que cumplir. Ellos, por ejemplo, no iban a aceptar. No, nosotros somos judíos gracias a Yeshua, a Mashiach, o gracias a Pablo que nos introdujo. No, nos sirven. Tienen que hacerte rabino de la religión oficial del judaísmo para poder celebrar oficialmente la fiesta bíblica. Es igual, nosotros estamos haciendo la fiesta bíblica. ¿Qué creen ustedes? Si viene un judío, ¿qué nos va a decir? ¿Va a ir a la peyapó a ver? ¿Pegú, ven de tabú? ¿Pegú, ven de ahí, judío? ¿Así nos va a hablar o no? Pero la Biblia dice que no nos puede juzgar por eso. Además, estas festividades son sombra, dice. Quiere decir que cuando nosotros estamos realizando las festividades, estamos esperando el fin de estas festividades. ¿Cuál es el fin de estas festividades? El reino del Mesías. Por eso dice que son sombra del Mesías. El cuerpo es Cristo, dice. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Sombra de lo que ha de venir, dice. El Shabbat, las fiestas bíblicas son sombra de lo que ha de venir. ¿Qué es lo que ha de venir? El reino de Yeshua Hamashia. Pero el cuerpo es de Cristo. La sustancia correcta, verdadera, es el Mesías, el rey, el reino. Amén. Bueno, entonces, para terminar, leo otra vez el capítulo 1, versículo 14. 14, entonces. Dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, días y años. Sean por lumbreras en la expansión de los cielos para lumbrar sobre la tierra. Y fue así. Nosotros somos del día, dice. Las lumbreras nos muestran la conexión con Dios. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorearse en el día y la lumbrera menor para que señorearse en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para lumbrar sobre la tierra. Y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y ahí nos quedamos. Y en el próximo culto vamos a empezar con el día quinto, cuando ya empiezan a aparecer los seres vivientes. Los seres vivos, ¿no? Las aves y, ¿qué más? Los peces, monstruos, ¿no? Plantas también. El quinto día representando a la fiesta de Yonterúa. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información comuníquese al 0981-604677. Bendiciones y hasta pronto. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina